Hola, parte 5 de la IA Bien, ahora vamos a botar esta hueita Esta hueita Y nos vamos a la chucha Ah, y botamos esta Ahora nos vamos Vamos directamente a la puerta culada Oh, esta hueita es lenta, huele, me cago Todos son bifos Vamos, puede que pueda Que no vuelva a huer Bien Ya Este huerto todavía no se necesita Hay una llave que se llama llave de fuego Parece así Pero todavía falta encontrarla No es necesario porque ahí está el líquido para el mechero de Billing Con cual mechero también sirve para abrir la puerta Son dos Son dos, creo Sí, son dos Son dos Te voy a ver, mírate Acá no está hecho ya suma Ahí está Uy, casi igual Ya, que huiré la otra vez Ya le voy a explicar para qué sirve esa Esta huella Y me voy a tomar la escopeta Bien, a ver Y combinemos Ahora empezamos a jugar combi Vamos Si, bueno Bien, comenzamos a la primera Puta la wea Quiero reventar la cabeza Bueno, mira, estoy tentado Dispara, por mierda Ok Acá hay dos plantitas Vamos ¿Qué hay que hacer a ver? Está cerrando No, 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 la abrí Entonces se me olvidó la que tenía que hacer Ya Listo A ver, ¿quién tiene más cosas? Siempre hay que dejar todas las cosas que son Utilidad Que siempre se tienen que guardar Y fijarlas allá El va a bajar con Billy Aquí hay que dejar Dos estatuas Por ejemplo El diablo Y el ángel Pero al diablo le falta una ala Y al ángel le faltan dos Es como una balanza Y por tan nivela Se abre Este boom que está ahí Baja Baja para abajo Y cuando uno va abajo Pero falta Igual falta Son cosas que haces para llegar Hasta ese punto O sea todavía falta Igual lo van a ver Más adelante Con chime Con chime Vamos Bueno, ahora vamos a este portado ¿Y qué encontramos acá? Ah Bien Ahí está ahí Hermano chico Bien Acá Empezamos a jugar Con Rebecca Y la subimos Bien Atentos Uy mierda Pude pensar que había muerto Espera No Chibi Mare Suéltame Monoculia Pude pensar que había muerto Suéltame 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 Y Mare Y el culio de besado Bien Bien Buen Soy puto Amo Puta La Buena No calcule bien El El que iba a ser Buen No importa No importa No importa Todavía voy bien No importa No importa No 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 Es que se Así No Ah, sí, sí, sí Tiene un poco de lentil Me voy a quedar un cuate Por precaución creo esta Bien, perfecto Pero para continuar esta parte Se necesita Bill Por eso le vamos a abrir La puerta Que está cerrada Ahí la abrimos Debería que hacer la media vuelta buena con este Ay, continuemos este Tiene la espalda Bien No le voy a caer Chao No le voy a caer 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 ¿Qué? Ah, que la caí vamos a ver si vamos a ver si voy a equipar usar activar porque voy a mostrar un lugar donde hay tres o dos bichos que había golpeado antes y son más pesados que las de chucha este es de atento uuuh la huea pesada ah nos maté yo bien huevo pero este huevo entró conmigo este es de agua quemó este huevo ahora sí vamos a preparar el inventario billy necesita esto y billy necesita esto no 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 con end Se cansa y se le cae esa cuestión Y acá está, y se empieza Oh, me acordé de Kahn Y obviamente que siempre me tienen que agarrar a Rebeca Porque Rebeca es más débil Y hay un estorbo Hay que poner ese día acá Tuco con el primero, reto Contra el 3 La canción me recuerda a Aracen en el 3 en el último momento ¿Qué es lo que se le ha de hacer? ¿Qué es lo que se le ha de hacer? ¿Qué es lo que se le ha de hacer? Y en el dåno No, no, no Y en vos Edison ¿Qué es lo que es lo que se le ha de hacer?